Declaración Anual 2022 de Personas Físicas Régimen Simplificado de Confianza En este tutorial te guiaremos para presentar tu Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta 2022. Ingresa a sat.gov.mx, selecciona Personas, Declaraciones, Anuales y da clic en Presenta tu Declaración Anual de Personas Físicas. Posteriormente, da clic en Iniciar. Escribe tu RFC, contraseña y el texto que aparece en CAPTCHA. También puedes entrar con tu e-firma. Ubica tus archivos con Terminación.cer y Terminación.key. Después, captura tu clave privada. Recuerda que la contraseña y e-firma son como tu firma autógrafa. No las compartas con terceras personas, ya que podrías ser víctima de robo de identidad y fraude. Lee el aviso sobre la importancia de activar tu buzón tributario. Da clic en Aceptar para habilitar el menú principal. Da clic en Presentar declaración. En el perfil del contribuyente, elige el ejercicio, el tipo de declaración y periodo que vas a presentar. Selecciona la opción Régimen simplificado de confianza. Da clic en Siguiente y espera a que la herramienta cargue tu información. El sistema te mostrará un mensaje relacionado con la precarga de información que realiza el SAT. Da clic en Aceptar. En el apartado Ingresos, se despliega la sección Datos Iniciales. Responde sí o no a la pregunta. ¿Los ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad? En la sección Ingresos, verifica que tu información sea correcta. En el campo Total de Ingresos efectivamente cobrados, al dar clic en Detalle, podrás observar el total de ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados durante el ejercicio. Cabe señalar que dicho importe corresponde a la suma de todos los CFDI vigentes de tipo ingreso y Método de Pago, Pago en una exhibición emitidos durante el ejercicio. En el campo Descuentos, Devoluciones y Bonificaciones, al dar clic en Detalle, se mostrará el total de descuentos, devoluciones y bonificaciones amparadas por comprobantes fiscales de egresos. Es importante precisar que dicho importe corresponde al acumulado de todos los CFDI vigentes de tipo egreso, emitidos durante el ejercicio. A continuación, en el campo Ingresos a disminuir, ingresa tu información dando clic en el botón Capturar, después en Agregar. Selecciona el concepto que corresponda, captura el importe y da clic en Guardar. En el campo Ingresos adicionales, da clic en Capturar, después en Agregar, para capturar la información relativa a los ingresos no considerados en el prellenado. Selecciona el concepto, captura el importe y da clic en Guardar. En el campo Total de ingresos percibidos por la actividad, da clic en Detalle, después en Agregar, para detallar la totalidad de los ingresos manifestados. Selecciona el concepto, captura el importe y da clic en Guardar. Una vez capturada dicha información, la herramienta realizará el cálculo del campo Ingresos grabados. A continuación, en la sección Deducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, da clic en Capturar, después en Agregar, y selecciona el tipo de deducción y el concepto que corresponda. Posteriormente, ingrese el importe y da clic en Guardar. Ahora pasa a la sección Resultados, en donde se mostrará el campo Ingresos grabables, cuyo importe corresponde al total de los ingresos grabados menos las deducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. A continuación, captura la información relativa a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Cabe señalar que si en la Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior manifestaste pérdidas fiscales del ejercicio o de ejercicios anteriores, se precargará la información en dicho apartado. Con base en lo anterior, la herramienta realiza el cálculo del campo Base grabable. En la sección Pagos mensuales, se mostrará precargada la información de las declaraciones de pagos provisionales que se hubieran presentado en el ejercicio. En caso de que no se hubieran presentado declaraciones en el ejercicio, el campo se encontrará habilitado para captura. Ahora, continuamos en la sección Retenciones de ISR. El campo ISR retenido por personas morales se precarga con la información del impuesto retenido en el ejercicio. Da clic en Capturar para visualizar el detalle por mes del ISR retenido proveniente de los CFDI. Ingrese el importe que corresponda en los campos ISR retenido a adicionar e ISR retenido no acreditable para que la herramienta calcule el total de ISR retenido que es considerado para efectos del acreditamiento. Posteriormente, en la pestaña ISR retenido por personas morales, da clic en Agregar para detallar el monto del ISR retenido en CFDI. Captura la información que corresponda en los campos RFC retenedor, monto del ingreso y monto del ISR retenido. Da clic en Guardar. A continuación, pasamos al apartado Determinación. En la sección Determinación de ISR, la herramienta realiza en automático el cálculo de los campos siguientes. Base grabable, tasa aplicable, ISR causado, pagos mensuales, ISR retenido, impuesto a cargo o, en su caso, saldo a favor. Si obtuviste saldo a favor, elige alguna de las siguientes opciones, compensación, devolución o sin selección. Si eliges devolución, captura el número de cuenta clave a 18 posiciones. La cuenta debe estar a tu nombre. Verifica los datos del banco y confirma que eres el titular. Una vez capturada la cuenta clave, se mostrará un mensaje de protesta de decir verdad. Da clic en Continuar. En la sección Datos informativos, responde sí o no a la pregunta. ¿Informas otros ingresos exentos? Préstamos, donativos y o premios, etc., que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000. Si responde sí, captura el importe que corresponda en los campos préstamos, donativos, premios, viáticos cobrados, enajenación de casa habitación o herencias o legados. A continuación, responde sí o no a la pregunta. ¿Tienes otros datos informativos que declarar? Si respondes sí, captura el importe que corresponda en los campos ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales con motivos de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y monto de la condonación o remisión de deuda de créditos otorgados para adquisición de casa habitación. Después, responde sí o no a la pregunta. ¿Optas por informar la PTU generada en el ejercicio? Si respondes sí, captura el importe de la PTU generada en el ejercicio. Finalmente, responde sí o no a la pregunta. ¿Tiene esquemas fiscales reportables que informar? Continúa en el apartado Pago, en el cual se mostrará el saldo a favor o, en su caso, la cantidad a pagar. Una vez que hayas terminado de capturar la información de las pestañas Ingresos, Determinación y Pago, da clic en Revisar. A continuación, se muestra la vista previa de la declaración, misma que podrás imprimir o guardar en formato PDF dando clic en los íconos correspondientes. Si estás de acuerdo con la información contenida en tu declaración, da clic en Enviar declaración y confirma el envío de la misma. Permanece en línea hasta que se muestre la CUSE de tu declaración, el cual podrás guardar e imprimir. Es muy importante cerrar tu sesión para evitar el mal uso de tus datos. En caso de haber tenido un saldo a favor, en unos días recibirás tu devolución directamente en tu cuenta. Ahorra tiempo y dinero. Preséntala desde la comodidad de tu casa u oficina. Ingresa a sat.gov.mx Si tienes dudas, comunícate a Marcasat 5562-7227-28 En confianza es más fácil.